La importancia de las colonias extranjeras se ha hecho evidente en el desarrollo social y urbano de Lima. En este programa veremos cómo la colonia italiana aportó al enriquecimiento de nuestra cultura. Bienvenidos a Lima al Paso. Don Giuseppe Garibaldi ha pasado a la historia como el principal impulsor de la unificación de Italia y del nacimiento de un nuevo estado bajo la monarquía de Víctor Manuel II. En su exilio viajó a muchos países de América y su paso por el Perú dejó honda huella entre sus compatriotas que pusieron su nombre en una compañía de bomberos en el Callao y exhibían buzos de él en sus tiendas. Es considerado el héroe de dos mundos. Antonio Arrimondi ha dado grandes aportes a la investigación de la flora y fauna peruana, como muchos de sus compatriotas, él se afincó en barrios altos. En 1910, la Municipalidad de Lima le dedicó este monumento cerca a su casa que estuvo en Girón Junín. Si tuviera que identificarme en algún italiano que ha pisado en la tierra peruana sería seguramente él. En su vida ha sido geólogo, cartógrafo, químico, historiador, de todo. Y toda su vida fue guiada por la curiosidad. La curiosidad de descubrir un país como Perú, rico de historia, de cultura y también de muchos recursos naturales. Otro italiano residente en la ciudad fue el capitán Giovanni Mattelini, nacido en Italia, en la ciudad de Liguria. Arquitecto reconocido, construyó el local de la Bomba Roma y también la fachada de la Cámara de Sanadores, actual Museo de la Inquisición, ambas ubicadas en la Plaza Bolívar. Participó también en el combate del 12 de mayo, como capitán y primer jefe de esta reconocida compañía de bomberos italiana. Muy recordado también fue don Bruno Rosselli, quien nació a fines del siglo XIX en Florencia. En la década de 1950 fue profesor de Historia General del Arte en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y fue ahí donde nació su propuesta para preservar históricos y emblemáticos balcones de Lima. El propio Mario Vargas Llosa, quien fuera su alumno, le dedicó su obra El Loco de los Balcones. Este italiano fue un maestro apasionado por la historia arquitectónica de nuestra ciudad y murió en Lima en el año de 1970. Luego de la Guerra del Pacífico, el crecimiento económico en el Perú fue posible gracias al impulso de las colonias extranjeras. La colonia italiana fundó uno de los bancos más importantes de Lima, el Banco Italiano, que más adelante se convirtió en el que hoy conocemos como el Banco de Crédito. La gran mayoría de inmigrantes italianos que llegó a Lima provenía de la región de la Liguria, en el norte de Italia, caracterizada por ser una región de comerciantes. Por ello, con su arribo al Perú, las pulperías, el antecedente de las bodegas de abarrotes, se constituyeron en el negocio de italianos más famoso del siglo XIX y principios del XX. Negocio que después asumirían los inmigrantes chinos. En general, yo podría decir que la parte más importante, el aspecto más evidente de los italianos aquí en Perú se encuentra en el aspecto imprenditorial. Los italianos que llegaron aquí hace muchos años, hasta en el siglo presidente, precedente, se dedicaron sobre todo al comercio. Llegaron italianos de la República de Génova, la antigua República de Génova, que supieron efectivamente instalarse en la ciudad e hacer buenos negocios. La imprenta llega al Perú en el siglo XVI, de la mano de Antonio Riccardi, un italiano que venía desde México y que le dio al Perú la primera publicación de la Doctrina Cristiana y Catecismo para la Instrucción de los Indios. Además de los artistas, intelectuales, políticos, militares y comerciantes que llegaron a Lima, también llegaron los periodistas y editores. Es el caso de Emilio Secchi, quien fundó el periódico La Voz de Italia, que circuló en Lima entre 1888 y 1940. Era el informativo más leído por la colonia italiana. Secchi, junto con Fabri, eran propietarios de imprentas o llamadas litografías en la época, donde se producían importantes libros y periódicos. Durante la guerra civil entre Cáceres y Piérola, estas imprentas sirvieron para la elaboración de periódicos de caricaturas combativas entre ambos bandos, sufriendo la censura, la intolerancia y la violencia al ser intervenidas e incendiadas por las turbas de dichos caudillos. En 1921, la colonia italiana residente en Lima, en el marco por la celebración del Centenario de la Independencia del Perú, decidió donar un museo de arte para la ciudad. Este edificio fue inaugurado oficialmente en el año 1923, y su fachada está inspirada en el pasado del arte italiano. El Perú es un país que te hace sentir en su casa, porque puedes seguir encontrando valores, tradiciones que en Italia se han un poco perdido o ya no tienen el mismo peso. La gente peruana tiene un sentido de familia muy fuerte, festejan el cumpleaños de sus abuelas, tienen relaciones muy estrechas con sus primos, y siguen organizando cenas, almuerzos enormes, así como se hacía en Italia hace mucho tiempo atrás. Como hemos visto, el aporte italiano ha sido importante para el desarrollo de nuestro país. En los próximos programas, conoceremos más lugares y personajes de nuestro patrimonio. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!